Se propone, porque es nuestra facultad, una reforma al Poder Judicial y no se entienda bien por qué genera tanto escándalo y de qué se trata. Ya ayer hablé cómo hemos venido limpiando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pero nos topamos con el Poder Judicial, que es muy importante porque es el poder encargado de la impartición de justicia y de cuidar que se respete la Constitución, las leyes. Y hemos llegado en nuestro país, como parte de la crisis, de la decadencia, a que ese poder se convirtió en protector de las mafias, del poder económico y del poder político. Entonces, se limpia el Poder Ejecutivo de corrupción, se limpia el Poder Legislativo, pero falta limpiar el Poder Judicial. Que no espanten de que, a ver, ¿se va a despedir a los oradores? No, ni siquiera los familiares ya. Antes como antes, ahora como ahora. es arriba, siempre los privilegios se dan arriba y hay que limpiar de privilegios y de corrupción al gobierno cómo se barren las escaleras de arriba para abajo, es cortar el copete de privilegios y se avanza muchísimo. Como sabemos, ha habido mucha manipulación alrededor de esta reforma, muchas mentiras. Una de las principales mentiras o manipulaciones que se ha dicho es que hay un interés por parte del Ejecutivo de controlar el Poder Judicial, en específico la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es totalmente falso. Si esa fuese la intención, estaría sencillo, no haríamos ninguna reforma. ¿Por qué lo decimos? Vamos a ver cómo hoy en día se eligen a los ministros y a las ministras de la Corte. Hoy, sin reforma, ¿qué dice la Constitución? El presidente, en este caso la presidenta electa, tiene la posibilidad de presentarle una terna al Senado de la República. Así se eligen hoy a los ministros y a las ministras. El presidente presenta una terna, estas tres personas las elige libremente la presidenta, simplemente con que sean abogados, tengan más de 35 años y tengan 10 años de experiencia. No es que tengan que tener una carrera judicial. Con esos tres requisitos, el presidente presenta una terna al Senado de la República. El Senado de la República, de esta terna, elige a uno por dos terceras partes y también lo puede rechazar. Supongamos que lo rechaza. Si lo rechaza, nuevamente el presidente puede presentar otra terna. Y si es rechazada nuevamente, entonces el presidente o la presidenta designa directamente quién será el próximo ministro o ministra de la Corte. Es decir, el presidente realmente tiene la posibilidad de designar de manera directa y en caso de rechazo o si se tienen las dos terceras partes del Senado, como es el caso, pues entonces se podría conformar una mayoría. Adelante. Aquí podemos ver cómo, en el caso de la presidenta electa, podría designar sin reforma a cuatro ministros. El primero es Luis María Aguilar, que concluye su periodo en diciembre de 2024. Ahí la presidenta ya podría designar al primer ministro. Con eso ya tendría cuatro ministros, si suponemos que hoy tres están, digamos, con una visión más progresista, sumando a este cuarto ministro, ya se tendría por lo menos la posibilidad de evitar cualquier declaración de inconstitucionalidad de cualquier ley. Pero vamos más allá. En febrero del 26 sale Jorge Mario Pardo Rebolledo, se podría designar a otro ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sale en noviembre del 27 y Alberto Pérez Dayán sale en noviembre del 27. Esto quiere decir que a mitad del siguiente sexenio, la presidenta tendría ya o podría tener la mayoría de los ministros de la Corte, siete de once. Si la intención fuese esa, pues simplemente no se haría ninguna reforma y se quedarían las cosas como están. Pero no es el caso. La reforma lo que está planteando es que sea la ciudadanía la que participe, el pueblo de México a través de un proceso democrático que pueda acudir a las urnas y pueda votar por quién considera son los mejores perfiles para ser ministros de la Corte, magistrados y jueces en su caso. Adelante. Por el otro lado sabemos muy bien que la problemática no se concentra solamente en la Suprema Corte, la problemática y los vicios que hemos constatado en el Poder Judicial permean todo el sistema. Está en el caso de los jueces, de los magistrados y también en el caso de los ministros. Ya hay varios casos que vamos a presentar el día de hoy. Aquí ponemos tres. En el caso de injerencia en asuntos electorales, no podemos perder de vista, por ejemplo, como en diciembre de 2023 la ministra Piña convoca a una cena privada, estamos hablando meses antes de la elección presidencial, convoca a una cena privada en casa de un ministro, de González Alcántara, al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, al coordinador de campaña de la entonces candidata presidencial Xochitl Gálvez, a Santiago Krill, quien conocemos hoy no acudió, pero fue invitado, y a los magistrados electorales de la Sala Superior. Aquí recordar que la Corte no tiene posibilidades de involucrarse en temas electorales, le corresponde exclusivamente al Tribunal Electoral. Bueno, pues tenemos este antecedente que da cuenta de la injerencia en asuntos electorales. Otro caso relevante, recordemos que en julio del 24 un juez de distrito le ordena al Tribunal Electoral que designe a dos magistrados para poder integrar el Tribunal Electoral. Totalmente indebido, nuevamente, los jueces no tienen competencia en materia electoral, pero aún así este juez decide ordenarle al Tribunal. ¿Qué sucede? Que el Tribunal, por supuesto, rechaza por completo esta decisión y le dice, juez, tú no tienes ninguna competencia. Vale la pena señalar que esta decisión se da unos días antes de calificar la elección presidencial. Y finalmente un tercer caso, muy reciente, apenas en agosto de este año, donde la ministra Piña admite un recurso presentado por el dirigente del PAN, Marco Cortés, para que la Corte pueda interpretar y definir los criterios de la asignación de plurinominales. Recordamos que hubo todo un ambiente respecto a la supuesta sobrerepresentación, nuevamente, que le toca al Tribunal Electoral determinar. Aquí la ministra Piña decide darle entrada a que sea la Corte la que determine estos criterios. El ministro ponente dijo, no somos competentes, no puedo decidirlo. Adelante. Tenemos también constancia de los vicios que ha existido en los supuestos procedimientos de selección de jueces, los exámenes que mucho se ha dicho ahora de los mejores perfiles llegan a ser jueces. No podemos desconocer en 2019, como muchos otros casos, los escándalos en venta de exámenes que han habido alrededor de estos casos. Aquí podemos constatar cómo incluso fueron destituidos los que estuvieron a cargo de la Escuela Judicial por haber vendido estos exámenes en 186 mil pesos. Pero también se puede acreditar cómo en estos concursos de oposición las impugnaciones son elevadísimas de aquellos que no quedan en los exámenes. ¿Por qué? Porque consideran que hay un alto nivel de influyentismo y de inequidad. Es decir, que en estos exámenes muchas veces quedan los cercanos a los ministros o los cercanos a los magistrados. Adelante, también podemos ver el enorme entramado de familiares que participan en el Poder Judicial, el nepotismo. Aquí, en diciembre de 2022, el propio Consejo de la Judicatura, son datos del Consejo de la Judicatura, revela lo siguiente. La mitad del personal, el 49 por ciento, que equivale más o menos a 24 mil 546 personas, tiene al menos un familiar en el Poder Judicial. El 85.4 por ciento de los magistrados y el 67 por ciento de los jueces tienen familiares en el Poder Judicial. Los magistrados tienen en promedio 4.7 familiares trabajando en el Poder Judicial. El 23.7 por ciento del personal del Poder Judicial tiene más de cuatro familiares trabajando en la institución. La persona que acumula más familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes trabajando en la misma institución, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y 10 oficiales. Esta información se obtiene del registro voluntario que realizan los trabajadores, es decir, tú tienes que señalar bajo protesta de decir verdad quiénes son tus familiares. Pero hay que considerar, y como se sabe, muchas veces se declara aquellos que tienen tus mismos apellidos, pero no necesariamente aquellos parientes políticos. Es decir, a esto habría que sumar cuñados, nueros, nueras, suegros, yernos y muchos otros familiares que también forman parte de esta problemática. Adelante. Por el otro lado tenemos un problema adicional. El Consejo de la Judicatura, que debería ser este órgano que se encargue de vigilar el comportamiento de los jueces, de los magistrados, y en todo caso sancionar cuando ubique casos de corrupción, de nepotismo, de cualquier otra violación, pues debería actuar. Pero aquí tenemos los datos de cómo esto no ha sucedido. De 2004 a 2023 se presentaron o se han presentado 38 mil quejas contra funcionarios del Poder Judicial. De estas quejas se han desechado el 86 por ciento sin ni siquiera iniciar una investigación. Ya no digamos que concluyeron, no, no, no se investigó en el 86 por ciento de los casos. De las quejas que sí se investigaron, el Consejo de la Judicatura apenas sancionó a 472 jueces y magistrados en todo este periodo. ¿Qué quiere decir? Apercibimientos y amonestaciones, punto 7 por ciento del total de quejas. Suspensiones, punto 27 por ciento del total de quejas. Destituciones, punto 11 por ciento. Inhabilitaciones, punto 0,6 por ciento del total de quejas. Y sanciones económicas, punto 0,4 por ciento. Es un órgano que no es eficiente para vigilar el comportamiento de los jueces. Y vamos mucho más allá. En el caso del Ejecutivo, de las dependencias, gobernación y muchas dependencias del Ejecutivo, se han presentado en los últimos meses, de enero de 2023 a la fecha, 72 denuncias contra jueces y magistrados que aquí muchas veces se presentan en cero impunidad. Bueno, de estos 72 casos que se han presentado ante el Consejo de la Judicatura, ninguno a la fecha ha sido resuelto y ninguno a la fecha ha sido sancionado. Adelante. Y finalmente, para darle la palabra a la secretaria Rosicela, el tema de remuneraciones. La Constitución, en el artículo 127, fracción segunda, establece con claridad y a la letra lo leemos. Ningún servidor público podrá recibir remuneraciones por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida por el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Así de literal lo establece la Constitución. ¿Qué ha venido sucediendo? Que los criterios de la Corte han sido de resistencia a cumplir con este precepto constitucional diciendo a nosotros no nos aplica. ¿Por qué? Primero dicen, porque los ministros designados antes de 2009, que fue la reforma, ya tenían un derecho adquirido. Entonces, como viene la reforma, pues los ministros que estaban antes, a esos no les puedes reducir el sueldo. Pero después dicen, ah, pero es que tampoco a los ministros que entraron después de 2009, porque sería discriminatorio, no puede haber diferencias salariales. Entonces, a los anteriores no, pero a los nuevos tampoco. Y luego un argumento más, dicen, es que es demasiado ambiguo, que se entiende por remuneración del presidente, que integra la remuneración del presidente. Está muy claro que integra la remuneración del presidente. Aquí lo podemos ver en el caso del salario y las prestaciones del presidente, que ascienden con ambas a 161 mil 538 pesos. Y en el caso de los ministros a 460 mil 783 pesos, sin contar muchos otros conceptos que se han venido sumando, como alimentos, camionetas, gasolina, telefonía, entre muchos otros privilegios que, como hemos dicho, suman más de 700 mil pesos mensuales, violando así, flagrantemente, la Constitución. ¿Cuándo se supone debería ser este órgano que vigilara el cumplimiento de la Constitución? Ahora vamos a escuchar a la secretaria Rosy Sela, todos los casos que dan cuenta del por qué la necesidad de esta reforma. El día de hoy vamos a presentar algunos, solamente algunos, de los casos representativos de la falta de justicia o de impartición de justicia en algunos de estos casos, casos que hace justicia lenta, los sabadazos, la parte de la imposición de sentencias que pasan años y años y la gente no recibe una sentencia. Entonces, aquí vamos con la primera. Mira, rápidamente, estos son los casos de jueces que otorgaron libertad a delincuentes en fines de semana, viernes, sábado, domingo, sabadazo clásico. Adelante. Este es el caso del juez Gregorio Salazar Hernández, con sede en Almoloya de Juárez, su juzgado, que da beneficio a Janet Miriam, quien era colaboradora de Genaro, exsecretario de Seguridad Pública y le da un cambio de medida cautelar que significa la liberación inmediata desde el centro de justicia. Ya ni siquiera van al reclusorio, sino desde el centro de justicia les declaran libertad inmediata y bueno, los delitos, peculado y delincuencia organizada. Y lo que decíamos, en viernes, en viernes, para tratar de sorprender a las autoridades y de manera que no pueden a veces checar todas las fiscalías, todos los juzgados del país para ver si tiene alguna orden de aprehensión o un proceso pendiente. Adelante. Otro caso es el del juez Andrés Escamilla González. Él está en el estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, y la persona beneficiada es Vicente Javier, alias El Cholula o El Puebla. Él es parte del grupo criminal Cartel Jalisco y los delitos, robo con violencia, homicidio calificado, asociación delictuosa, privación ilegal, secuestro y el plazo otorgado para la liberación es inmediato. Entonces, estas decisiones que toma el propio juez en viernes, claro que checamos todo y tenemos que soltarlo, pues a veces más de 24 horas después, porque hasta que no se revise bien, indicamos la parte de lo que sucede en otros estados. Adelante. Otro juez es Adrián Leobardo Ríos González. Él está ubicado en el estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, y él beneficia a José Eliseo, alias El Charal. Él es parte del grupo delictivo de los Zetas y los delitos, homicidio y robo. Y el plazo otorgado para la liberación en sábado es inmediatamente, inmediatamente. Adelante. Otra jueza es Angélica Sánchez Hernández, con sede su juzgado en Cozamaluapan, Veracruz. Ella benefició a Itiel, el compa Playa. Él es integrante del cártel Jalisco, está acusado de homicidio, calificado, doloso, calificado y agravado. Y la notificación del egreso se hace el sábado, un sabadazo, y el plazo otorgado para la liberación es de una hora. Y de todas maneras continúa procesado por otros casos, pero es una, insistimos, es una irregularidad a todas luces la decisión de que en una hora se ha liberado además. Otro juez, Rogelio León Díaz Villarreal, con residencia en Almoloya de Juárez, pues él, este señor juez, le dio la libertad al señor Abram, alias El Rodo, él es hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La fecha de notificación de su egreso fue el domingo, y le da un plazo a la autoridad para liberarlo de tres horas. Adelante. Otro juez, Daniel Ramírez Peña, él está también en su residencia en el juzgado de Almoloya de Juárez. La persona beneficiada es Angélica, ella es también integrante familiar del cártel de Santa Rosa de Lima, este cártel que opera en Guanajuato, donde hay tanta problemática de violencia. La fecha de su notificación es el viernes y el plazo otorgado es de 12 horas, fue liberado el sábado. Ella continúa con un proceso, pero pues es otra evidencia más de las anomalías de los jueces. Adelante. También la jueza Perla Fabiola Estrada Ayala, con sede en Campeche. Ella da beneficios a Pedro Antonio Manchas, el Cholo, quien pertenece al grupo delictivo de los Zetas y está acusado del delito de delincuencia organizada y de delitos contra la salud. El plazo otorgado para su liberación es 24 horas, insistimos en las liberaciones de los viernes y los sábados. Adelante. También la jueza fenefactora Diana Montserrat Partida Arámbulo. Ella es una jueza sexta de distrito especializada en ejecución de penas de la Ciudad de México y da la libertad a Marcelino El Fantasma, integrante del cártel de Sinaloa y los delitos contra la salud y portación de armas de fuego. También el juez José Luis Hernández Hernández, él está en Torreón, su sede está en Torreón y beneficia a Guillermo El Memo, él es integrante de la Fuerza Antiunión Tepito, es el hermano del Tortas, así lo conocen, y los delitos contra la salud y posesión de cartuchos. Su fecha de notificación de egreso del penal es el viernes y le da 24 horas a la autoridad para que sea egresado. Adelante. Esos son algunos casos de jueces. Ahora, ¿cuáles son algunos delincuentes beneficiados también por el Poder Judicial de los más relevantes? Adelante. Pues tenemos el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín, él es acusado por el delito de tortura, cometido en agravio de una importante periodista. Entonces, este caso es donde la jueza Angélica del Carmen Ortuño Juárez, por el delito de tortura, le da un cambio de medida cautelar y lo manda a su domicilio particular en Puebla y aparte le pone Guardia Nacional afuera de su domicilio, dispone de elementos para que sea cuidado permanentemente. Entonces, aparte de que le da una libertad a domicilio de manera anómala, pues tenemos que ocupar elementos de la Guardia Nacional para estarlo cuidando. Adelante. También está el caso del exdirector general de Pemex, Emilio, también quien le hacen un cambio de medida cautelar que no estaba debidamente fundada y le dan brazalete y también de que no pueda salir de la Ciudad de México, así como la entrega de su pasaporte. Adelante. También está el caso de tres detenidos este año por la Fiscalía de Guanajuato. Este caso es de un grupo de delincuentes que opera ahí en Guanajuato. Uno de ellos es el hijo del delincuente conocido como El Marro y la juez María del Refugio Castañeda Guillén no le da prisión preventiva a estos delincuentes y les da la libertad adelante. Y también en el caso del exgobernador de Chihuahua, acusado por peculado y asociación delictuoso, él se llama César Horacio. Este caso es llevado por la jueza Hortensia García Rodríguez. Ella está en el Distrito Judicial de Morelos y es jueza de control allá en Chihuahua. En este caso, la jueza, tras convocar a una audiencia de revisión de medidas, cambió la medida de prisión preventiva a una prisión domiciliaria, aportación de brazalete electrónico y entrega de pasaportes. Pero vean qué tipo de perfil de delincuentes son. Adelante. También al delincuente Fernando Emanuel, alias El Panter, que opera en Guanajuato, el juez del Tribunal del Juzgado Único de Oralidad en materia penal, con sede en Celaya, Guanajuato, Jorge Quiroz Quintero, le da una inmediata libertad por la causa penal de tentativa de homicidio y este homicidio es en grado de tentativa, en agravio de tres personas. Aquí hay que decir que este señor, Fernando Emanuel, es el segundo al mando del líder criminal El Marro allá en Guanajuato. Adelante. También está este otro caso en donde el ex procurador general de la República, el señor Jesús Murillo, que fue vinculado a proceso por delitos de desaparición forzada de personas y tortura, precisamente por el caso Ayotzinapa, le dieron el cambio de medida cautelar y esta situación de concederle la prisión domiciliaria y se traduce precisamente en una situación que tiene que ver con los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, quienes votaron a favor Juan José Olvera y Horacio Armando Hernández y en contra de esta decisión el juez Francisco Javier Sarabia Asensio. Perdón, estos son magistrados del primer tribunal colegiado. Los tres, dos a favor y uno en contra de la medida cautelar de llevarlo a prisión domiciliaria. Adelante. También este tiene que ver con el grupo delictivo de los Fabianes detenidos durante un cateo realizado aquí en la Alcaldía Gustavo Amadero. Ellos fueron acusados por portación de armas y por recursos de procedencia ilícito, por cohecho, por falsificación, también de documentos contra la salud, usurpación y el juez consideró iberosímil que en el lapso de un minuto los elementos hayan llegado a un inmueble, tocaran la puerta, nombraran a sus testigos ingresando al lugar donde encontraron los detenidos. Entonces, los dejó en libertad y pues es aquel caso en donde uno de ellos se dio a la fuga del penal adentro y pudo salir por las… brincando una cerca adelante. También este caso de delincuentes beneficiados por el Poder Judicial, hay que recordar este caso para pues la población que sepa qué clase de jueces tenemos que no tienen a veces consideración de las víctimas. Este caso del juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlanepantla, del Poder Judicial del Estado de México que se llama Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, estuvo en un juicio oral que fue público cometido por el tío de la menor, el señor Alejandro, y se le acusó por el abuso sexual de una niñita que tenía cuatro años de edad, ocurrido el 26 de febrero del 2022. Este abuso sexual cometido en agravio de una niñita. Entonces, este juez dictó una sentencia absolutoria y libertad inmediata a favor de este delincuente porque a su consideración faltaron pruebas. ¿Y cuál fue la prueba a la que, según este juez, faltó el que la niña no dijera el tiempo ni la fecha exacta de la ocurrencia de estos lamentables hechos? Esto, a pesar de que los protocolos judiciales con perspectiva de infancia dicen que los menores no están obligados a referir lugar, día y hora, debido a su edad, obviamente, para no ser revictimizados. Entonces, este es el tipo de jueces que a veces toman decisión en contra de una víctima delante. También está el caso de los magistrados del tercer tribunal colegiado en materia penal del Sexto Circuito de Puebla, el magistrado Arturo Gamaliel, el magistrado Armando Mata y el magistrado José Luis Moya Flores. Esto es un amparo de revisión donde el tribunal colegiado otorgó amparo a Javier, presunto actor intelectual del feminicidio de Cecilia. ¿Por qué? Porque le dio una negativa dar un trámite a solicitud para continuar el proceso y el juez, los tribunales, dijeron sobreseimiento y le dieron la razón al juez de que ese caso debería ser sobreseído, debería ser acabado, más bien. De acuerdo con el colegiado, la negativa de darle trámite a su solicitud afecta a la libertad personal y trastoca los derechos constitucionales, pero ratifica, a pesar de todo, el sobreseimiento de este y queda el feminicidio de su expareja completamente impune adelante. También está este otro caso en donde los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal en Jalisco, del Tercer Circuito, José Clemente Cervantes, Manuel Camo Nomaínez y Tay de Noel, regresaron las propiedades por medio de un amparo a 13 personas en las cuales tenían un aseguramiento de la Fiscalía General consistente en diversos bienes, coches y diversos vehículos de lujo y hasta un inmueble, una casa lujosa que tenía estas personas y se las regresaron al cártel Jalisco de manera irregular en este municipio de Zapopan. Adelante, este caso había sido relacionado con un secuestro y los detenidos y las personas, los bienes por la Secretaría de Marina. Adelante, rápidamente. Bueno, decir aquí, presidente, que de acuerdo a los datos de la Fiscalía General de la República, 24 mil personas de procesos penales federales están sin sentencia, de los cuales mil 326 personas con juicios penales pendientes de entre 5 y 10 años, dos mil cuatrocientos ochenta y ocho personas con juicios de 10 a 15 años y setecientos sesenta y siete personas tienen en la cárcel quince a veinte años sin haber sido sentenciadas. También doscientas treinta y dos, imagínense doscientas treinta y dos personas que tienen más de veinte años en un penal federal y que no han recibido sentencia. Adelante, por favor. Es el caso del Israel Vallarta, del señor Ismael Vallarta, quien tiene dieciocho años con nueve meses y se encuentra privado de su libertad por los delitos de secuestro. Su detención se dio en el marco de un montaje difundido en el noticiario de Carlos Loret con la participación en la tortura de Luis Cárdenas Palomino, quien se desempeñaba como director de seguridad federal de la Policía Federal. Adelante, también está el caso de Giovanni Fernández Robledo Rodríguez y Paul Uriel Martínez Rodríguez, quienes fueron detenidos el 13 de julio acusados de deportación, después de seis meses les imputaron el delito de secuestro y a la fecha no cuentan con una sentencia ya han transcurrido once años y dos meses privados de su libertad. Adelante, ya me tardé. Luego está el caso de Gabriel Hernández Gámez, quien fue detenido el 28 de diciembre del 2016, acusado de robo con violencia y un segundo delito por robo de un cajero, actualmente lleva ocho años y tampoco ha recibido ninguna sentencia. Adelante, pues hay algunos otros casos, adelante por favor, adelante por favor. Este es otros casos de jueces que no autorizan órdenes de aprehensión y traemos algunos de estos casos como las no autorizan órdenes de aprehensión, la jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín contra el exgobernador de Tamaulipas señalado por delincuencia organizado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Adelante, este otro juez que se llama Juan Fernando Alvarado López también no autoriza orden de aprehensión contra Francisco Javier, también exgobernador de Tamaulipas por la modalidad de lavado de dinero y defraudación fiscal y también pues la investigación que se lleva por delincuencia organizada. Adelante, también el caso de el juez Gerardo Genaro Alarcón López así como de los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Guadalupe Ramírez Escobar. En este caso estos magistrados y juez no hacen una, niegan una orden de aprehensión contra Genaro por el delito de enriquecimiento ilícito, el exsecretario de seguridad pública y esta decisión fue confirmada por estos magistrados. Adelante, por favor. y pues otras personas a las que se les han negado órdenes de aprehensión es el caso del exgobernador de Veracruz, Javier N. Lo niegan los magistrados del noveno tribunal colegiado en materia penal, José Manuel Torres, Michel Franco González y Juan Carlos Ramírez Benítez, magistrados del del noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Este es del caso de Veracruz. Adelante. Y este último, con este terminamos, presidente. Recordar el caso de el caso Colosio. El 4 de enero de 2024 la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega. Él era agente del CISEN. La acusación fue por su probable participación en el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato presidencial de aquel tiempo. Esta acusación fue en calidad de coautor material, de segundo disparador, de segundo tirador. Esto fue, esta acusación se hizo con base en 123 pruebas recabadas, de las cuales 50 de ellas son absolutamente contundentes para para tener demostrada su probable responsabilidad. Para el 5 de enero, o sea, un día después, el juez quinto del distrito de procesos penales federales en el Estado de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, negó la orden de aprehensión y no valoró las pruebas recabadas por la fiscalía. Para el 8 de enero, la fiscalía interpuso un recurso de apelación contra esta resolución de la negativa de la orden de aprehensión y el primero de agosto de 2024, el primer tribunal colegiado de apelación del segundo circuito con sede en Toluca confirmó la negativa de orden de aprehensión. Por ello, se destaca que la resolución fue basada en normatividad que no es aplicable para juzgar los hechos ocurridos en 1994. Dos, que no se realizó un estudio integral de las pruebas que presentó el Ministerio Público. Tres, el tribunal negó la solicitud de captura en contra de Sánchez Ortega porque obviamente no estudió ni fueron valoradas las pruebas del recurso de apelación interpuesto por la fiscalía. El 2 de agosto hay que decirlo el periódico Reforma publicó la resolución del mencionado tribunal aunque el Ministerio Público no había sido informado del caso. Eso sería, presidente. Urge la reforma al Poder Judicial y si va a ayudar mucho porque aquí se habla de delincuentes, de el crimen organizado pero lo que más les preocupa a los que están en contra de esta reforma es que van a perder sus privilegios porque el poder judicial está al servicio de potentados al servicio de la delincuencia de cuello blanco. Hay ministros que dependen de los hombres con más poder económico en el país. Están al servicio de las grandes corporaciones económicas, financieras, nacionales y del extranjero y esos son los que no quieren que haya estado de derecho. Quieren mantener el influyentismo, la corrupción y el estado de Chueco. Aunque dicen que la reforma no garantiza que no haya corrupción, ¿qué dice usted a esto? ¿Cómo no va a garantizar la reforma eso? Sí, al momento que los jueces, magistrados, ministros, sean electos, van a tener que actuar con rectitud. Primero, van a tener la arrogancia de sentirse libres, no van a ser títeres, peleles, súbditos de nadie, van a tener como jefe al pueblo de México, al pueblo que es el soberano en una república, y luego la reforma también propone crear un tribunal al interior del Poder Judicial, pero no dependiendo o dependiente de como sucede actualmente con el Consejo de la Judicatura de los mismos ministros, porque si no pasaría lo mismo. Desde cuando no hay un juez en la cárcel, un magistrado, un ministro, nada, no resuelve nada. Entonces, en la reforma se está proponiendo que haya un tribunal que tenga facultad para sancionar a jueces, a magistrados, a ministros, si hay actos de corrupción o este tipo de prácticas a todas luces ilegales, violatorias de la legalidad. parte. Entonces, sí, es importante la reforma. Y esto es lo que queríamos aclarar. Los que están trabajando también pues ya tienen sus plazas ya, aunque sean familiares de los jueces, de los magistrados, de los ministros, ni modo que se les va a despedir. eso no lo contempla la reforma. La reforma contempla la elección y es también el pensar que la justicia no sólo es despedir gente, no sólo es castigar la justicia, es en mucho prevenir que estas cosas ya no se repitan, que podamos eliminarlas, desterrarlas. Yo pienso que al momento de que la gente, todos los mexicanos sean los que elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que esa es la esencia de la reforma, que a los integrantes del Poder Judicial los elija el pueblo. Ya vamos a avanzar. No se van a terminar de la noche a la mañana problemas, abusos de autoridad, pero ya el juez va a tener un comportamiento distinto porque no se va a sentir influyente o producto del influyentismo ni el nepotismo, sino que va a estar ahí en ese cargo por voluntad de los ciudadanos y se va a sentir libre para poder impartir justicia. no va a tener compromisos con nadie. Es como si el presidente, como era antes, llega porque lo impulsaron, lo apoyaron, potentados, o fue producto de una campaña mediática. Lo impulsó, lo apoyó la oligarquía porque así era. Yo fui víctima de la oligarquía porque consideraron que era un peligro para México, un peligro para sus privilegios y nos robaron la presidencia en el 2006 con muchísimo dinero, con compra de votos, con falsificación de actas con relleno de urnas y con toda una campaña mediática y una guerra sucia para poner a un pelele y poder mantener los privilegios de no pagar impuestos, de quedarse con los bienes del pueblo de la nación poder seguir humillando, ninguneando a los mexicanos y estar al servicio de una minoría rapaz. Cuando uno es así, el que llega a ocupar un cargo llega a representar al pueblo, a todos, a ricos y a pobres del campo, de la ciudad, sin clasismos, sin racismo, sin discriminación. Es lo mismo lo que se busca con la reforma del poder judicial, que elijan es la